Todas las disciplinas de nuestra sociedad están focalizadas a los hombres. Desde hace 13 años Marion Reimers es periodista de deportes, un terreno que como muchos dominan los hombres. La manera en que se ha ido abriendo camino, asegura, ha sido muy orgánico. Creció en un entorno en el que se privilegió que practicara deportes. Después llegó el periodismo. No podría decirte una fórmula exacta de cómo fui desarrollando mi carrera, porque tampoco es que llegues a un lugar y te plantees ¡Ah! Me voy a meter aquí para abrir camino. Yo simplemente quise hacer mi trabajo, como cualquier otra persona en su ámbito. La presencia de Reimers en el periodismo la llevó a ser la primera mujer hispana en comentar la final de la UEFA Champions League. Creo que hay que centrarnos más en por qué no había pasado antes, más que el que ahora pasó conmigo. O sea, repito, ¿por qué no cuestionamos más el sistema? Un sistema que hasta 2019 no había logrado abrirse lo suficiente como para que una mujer pudiera comentar un partido de esa naturaleza. Porque no nada más había pasado en Hispanoamérica, no había pasado en el mundo. Por ejemplo, el fútbol requiere de la habilidad para mover otro objeto con los pies. Es un juego de estrategia. O sea, y entonces el analizarlo, no sé por qué también requiere un ADN distinto y por qué la gente reacciona como si hubiera que llamar al semanario de lo insólito porque un ser humano con genitales diferentes pueden memorizar los nombres de otros 22 seres humanos en un juego de estrategia. Marion Reimers, desde su trabajo, ha planteado esas preguntas. Es una de las fundadoras de la organización Versus, que tiene como misión generar un debate sobre los estereotipos de clase, raza y género que se replican en el periodismo deportivo. Creo que tenemos que sumar esas interseccionalidades. En Versus intentamos entender el deporte como, o más bien entendemos el deporte, como una parte sustancial de la vida pública y como un reflejo de la sociedad. O sea, Versus plantea esto porque creo que tenemos que salirnos de esa nube y de esa inocencia o negación en la que pretendemos que el deporte es puro y funciona en una probeta y es algo aparte. Y no es cierto, es un vehículo de cambio social muy importante, pero también es un vehículo que se aprovecha para posicionamiento político, para movimientos de toda naturaleza y tenemos que estar como mucho más atentos. Yo creo que muchas veces el simple hecho de hacer deporte como mujer ya es revolucionario. En un sistema en el que se nos enseña que nuestro cuerpo existe simplemente para satisfacer la mirada masculina y para tener hijos. El elegir una pelota sobre una muñeca es un acto ya revolucionario, es un acto de resistencia. Creo que siempre es un momento muy importante porque estamos empezando a ser dueñas de nuestra propia narrativa, las que podemos y las que tenemos el privilegio de hacerlo, pero tenemos que pensar en todas las otras mujeres que no han tenido ese acceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!